Con mucho sentimiento para el Perú y el mundo entero, te canta Lucho Coronado Y eres el Ávila, los diamantes del norte Aunque lo dudes, en esta vida nadie es perfecto Todos tenemos algún delirio o algún defecto Algunos tienen mente torcida, otros el cuerpo Sea como sea, no hay que burlarse de lo correcto Sea como sea, no hay que burlarse de lo correcto Si tienes plata, que te aproveche Si no la tienes, toma la suerte Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, pobre o con plata, verás la muerte El bien que muera, solo te lleva tu vestimenta Ante el supremo, todos tenemos que reír en cuenta Así es la vida, mi amigo Lucho Coronado Así es Lacer Salud mi hermano, salud Si tienes plata, que te aproveche Si no la tienes, toma la suerte Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, pobre o con plata, verás la muerte El bien que muera, solo te lleva tu vestimenta Ante el supremo, todos tenemos que reír en cuenta Con sentimiento y cariño Enécer Ávila y Lucho Coronado Con los diamantes del norte Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, pobre o con plata, verás la muerte El bien que muera, solo te lleva tu vestimenta Ante el supremo, todos tenemos que rendir cuenta